Música Bueno vamos a crear ahora una nueva actividad Entramos en nuestra plataforma con nuestros datos Ya cuando estamos dentro de nuestra materia Nos vamos a clases y escoges tu clase Y te vas a tareas En tareas aquí tu solo tienes una tarea Para crear una nueva tarea le damos clic en añadir Le vamos a dar clic en ejercicio escrito online Ojo con eso Y le pongo Tarea de prueba Guía número Guía número 2 Voy a la máxima puntuación sobre la cual Y cuanto va a valer esa guía 5 puntos Hacer una tarea de aula O tarea simplemente La fecha que empieza Y la fecha que termina Y tu decides cuando vas a querer En esta parte le ponemos Resolver La siguiente guía Y mandar Imagen O pdf Eso te va a facilitar a ti Y aquí en donde está la carpetilla blanca Haces clic Para ir a buscar En tu máquina Donde está esa nueva tarea Voy a suponer que es esta Esperas que cargue Cuando ya no hay aquí rayado Le damos guardar Le das enter Y ya tienes el link Y le damos guardar Te va a aparecer acá Y aquí no olvides darle asignar Hoy nos vamos a ir a tarea Y vas a ver ahí Que la nueva tarea Que tiene el nombre de Tarea de prueba guía número 2 Ya aparece con cheque verde Ahí a los alumnos La pueden ver Eso sería Todo Y aquí no olvides darle asignar 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 Y aquí no olvides darle asignar